Para ver mis chulas, aquí les traigo mi receta de hígado encebollado Primero lo que tiene que hacer es sonrajar su hígado por allá Y enseguida lo tiene que picar así en pedazos pequeñitos Primero le tiene que agregar limón, tiene que hacer unos tres Pero como ahorita está bien caro, yo solamente le puse uno Bien sonrájelo, un short de vinagre lo tiene que dejar ahí durante unos 20 minutos Para que se lo vaya quitando todo su cochinero Entonces está aquí atrás, aquí me va a trancar mi coronita Ya saben que le zapo con una cuchara como toda mi chocada Más sonrájelo, la cazole no le tiene que poner nada de aceite Primero se tiene que cocinar Se lo hay durante unos 15 minutos Y mientras eso está aquí vaya picando mis cebollitas Sonrájelo harta para que le sepa más sabroso Y harta un chilito para que le sarda mi chula Voy a venir acá a decir que le huele la boca Si es que le huele la boca Ya nada más sonrájelo todo para atrás Una vez que el hígado ya está así medio doradito Le tiene que poner aceite Nada más déjalo ahí durante unos 15 minutos Para que no se la vaya a quemar Y mientras eso está pues aquí voy a empezar a hacer todo mi tortilla Se la melolenga la 4x4 Porque ya saben que si tortillas hechas a mano Por la mano trago Ya que chulas me quedan mis discos Y les cuento que estos hígados los venden ahí en las cejuras del Saguayo Michoacán Para cuando quede ahí sonrájese para allá para que los pruebe Segúrese de ponerle el vinagre y el limón Para que no le vayan a salir todos duros como cuero Ya tenía niña mi chula Tráquese todos los días unos taquitos de hígado Que estos te ayudan mucho con eso Ya nada más échele su limoncito, su salsita Y atráncate chula Puretita estilo Saguayo